No, 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 no te hago así, me tengo que ir, pero si está recién empezando, de verdad me tengo que ir, ya, ¿te vas a ir a dormir? No Están los que duermen y están los que sueñan Carreras Vespertinas Santo Tomás Valorarse, exigirse, apoyarse Programas tradicional Flex Class y ejecutivo semipresencial PES En todos compartimos el mismo sello Santo Tomás, tú puedes